En la participación de Jesús Fisioti Martínez, el patinaje vallenato inició con pie derecho en su competencia en el Campeonato Panamericano y Nacional que se disputa en Ibagué, Tolima, al obtener una medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros puntos más eliminación. El segundo lugar fue para Andrés Pulido, teguen dama, con 10 puntos, 4 menos que el cesarense, mientras que Tomás Vergara, marca Caribe, ocupó el tercer lugar en esta modalidad. A la una de la tarde de este jueves, Aramis Campo, nómadas del Caribe, entrará en competencia de los 500 metros, mientras que el viernes lo hará en los 100 metros carriles. En el Panamericano y Nacional de Ibagué, Vallitupar y el Cesar están representados por 14 patinadores que compiten con deportistas de 25 ligas de Colombia y 17 países del continente que buscarán el trono en las pruebas de fondo y velocidad. El respaldo del gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Vallitupar, Indupal, fue importante para que los patinadores vallenatos se trasladaran a la capital musical de Colombia en busca de un sueño de gloria que les permita posicionarse en el plano nacional e internacional en esta disciplina. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Vallitupar que los recupera. GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS, alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ